... Tenemos aquí a Iván Bermúdez Betancourt, quien dentro de nada presenta su libro Cuando abracé la vida en pocos días en el Teatro de Tías. Muy buenos días, Iván. Estamos viendo justamente el cartel de tu libro, de la presentación de tu libro. Pero ahí tengo la fecha, 18 de noviembre a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal de Tías. Iván Bermúdez Betancourt supera un cáncer. Ya he oído en muchísimas ocasiones a las personas que superan un cáncer La vida te cambia. Y es justamente lo que tú quieres decir con este libro. Te cambia totalmente. Y bueno, lo que yo quiero transmitir es que la enfermedad puede tener una lectura, otra lectura diferente a la que estamos acostumbrados, de verlo como algo malo y negativo, pues se puede transformar en lo mejor que te puede pasar en la vida. La actitud, comentas... Bueno, yo he podido leer, el libro no lo he leído, he podido leer un poco en tu blog, que les recomiendo que sigan. Ahora les digo la web. Que la actitud es muy importante. Sí, sí. A mí me transmitieron que soltara ese papel de víctima, soltara ese drama y que me sintiera sano, porque yo estaba sano. Entonces, alguien aparece en mi vida, bueno, tú lo conoces muy bien, José Antonio Manchado. Sí, José Antonio Manchado, que colabora en nuestro programa, bueno, siempre que él quiere, con sus 10 minutos de optimismo. Sí, que cambia, ¿no? Que te transporta a otro estado. Pues él fue el que, pues la vida quiso que lo conociera y yo creo que me vino en el momento más adecuado, porque de repente me dice, no, el cáncer no es nada malo. El cáncer es una oportunidad que te da la vida para sacar tu mejor versión. El cáncer es una oportunidad para que tú descubras qué hay dentro de ti que te está desconectando de la vida, porque hoy, ahora sí, cuatro años después, yo puedo afirmar que yo siento que todas las enfermedades tienen que ver con lo emocional y que contra el cáncer no hay que luchar. El cáncer simplemente es un mensajero que te viene a indicar qué aspectos son los que debes tú cambiar para volver a estar en un estado de paz. Iván, vamos a comenzar. La historia del libro es autobiográfica, es la vivencia de Iván. Vamos a comenzar por el principio. ¿Te detectan un cáncer? No sé cuál. Pues fue un linfoma de Hopkins. ¿Hace cuánto tiempo? Pues hace cuatro años, en septiembre, bueno, hizo cuatro años que me lo detectaron. Y en un principio, o sea, ¿sales de la consulta, supongo? No sé cómo... Pues algo, si me preguntan de qué va el libro, pues imagínate, un chico de 31 años que le dicen de repente que tiene un cáncer, entonces es una noticia bomba, y de repente te das cuenta de que puedes morir. Pero yo salí del hospital, primero con ganas de salir del hospital, porque lo pasé fatal durante esas semanas en las que me hacían innumerables pruebas para determinar el diagnóstico. Entonces yo salí de ahí diciendo, yo quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir. Y yo solo recuerdo el momento que miré al cielo un día paseando, después de salir del hospital, y dije, estoy dispuesto a todo con tal de vivir. Yo no sé qué pasó ahí, pero cuatro años después, y ahora que un poco he escrito el libro, y digamos que he como juntado las diferentes piezas para armar el puzzle, pues me he dado cuenta de que eso fue crucial, y ahí fue quizás, que tiene que ver un poco con el título, el momento en que abrace la vida. Porque a partir del día siguiente, aunque yo todavía no era consciente, todo empezó a cambiar. Iván, yo no sé si ustedes pueden darse cuenta a través de la pantalla, yo que lo tengo enfrente y no lo conocía absolutamente de nada, y radia, pues eso, felicidad, optimismo, tiene mucho brillo en los ojos, de verdad que sí, Iván. A ver, tal como decía, tienes un blog, Iván, ¿cómo se llama? Recuérdame, Iván Bermudez.com. Se llama ivanconbb.blogspot.com, porque si pones el blog de Iván con B en Google, pues te sale. Iván con B, que precisamente tienes una entrada en el blog, que me he leído, que he hecho los de B, contando la historia de por qué con B y no con U. Todo el mundo me decía, ¿y por qué tu nombre se escribe con B? ¿Y por qué con B? Bueno, pues un día conté lo que me contó mi madre, ¿no? Bueno, que lo registraron con B, y con B se quedó, y es un nombre precioso. Perfecto. ¿Tenías el blog antes de...? Justo lo abrí el día antes de conocer a José Antonio Manchado, pues la que era mi pareja por aquel entonces me lo propuso, más que nada para evitar que la gente me bombardeara preguntas. Estaban preguntándome constantemente, ¿y qué tal el tratamiento? O sea, que ya estabas enfermo, quiero decir. Sí, sí, sí. ¿Y ahí has empezado a contar un poco? Sí, fue diez días después de empezar, pues fue cuando lo inauguré y dije, ¿quién me iba a decir a mí que iba a tener un blog y que el motivo por el que lo abrí fue por la enfermedad? Pero aquí estoy, quiero luchar, ¿no? Porque yo sentía en ese momento que tenía que luchar contra la enfermedad. Y de repente conozco a José Antonio, que fue como muy revulsivo, me impactó su mensaje, y claro, él me dice, evita estar constantemente hablando del tema de la enfermedad, no entres dentro de ese círculo victimista. Entonces le dije, José Antonio, y yo que acabo de escribir un, acabo de estrenar un blog, entonces él me dijo, depende de cómo lo enfoques, hay mucha gente que parece que va contando cómo se va deteriorando, y eso no te va a hacer bien. En cambio, si lo enfocas desde un punto optimista, y cómo, y puedes ahí utilizarlo para plasmar todo lo que vas aprendiendo y descubriendo, pues bienvenido sea. Y ese es el mensaje que quieres dar con tu experiencia personal. O sea, ¿tú crees que puede ayudar a otros enfermos de cáncer? ¿O no te lo planteas de esa manera? Yo simplemente, cuando me hacen entrevistas, yo simplemente digo que yo simplemente voy a contar mi experiencia. Pero sí es verdad que lo que me gustaría transmitir a la gente es que tanto aquellas personas que actualmente están pasando por la enfermedad, o que en un futuro se puedan enfrentar a esa enfermedad, o a otra, porque al fin y al cabo enfermedad es lo mismo, que se abran a la posibilidad de verla desde otra forma, no como un enemigo, sino que puede ser un aliado, para tú cambiar ciertos patrones y reconectarte con la paz y con la vida. A mí, ahora mismo yo tengo otras causas, para mí las causas de las enfermedades son otras. Para mí puede ser, por ejemplo, el no estar motivado, el dejar tus sueños de lado. ¿Cuánta gente no ha dejado sus sueños de lado? La negatividad a veces, yo creo, esto es un poco fuerte, pero la negatividad repercute muchísimo también en el estado físico. Sí. Luego también otras, las excusas, ponemos muchas excusas, ¿no? No tengo tiempo, el tiempo siempre se busca. No sé si José Antonio te ha comentado lo del esqueroso, ¿no? La gente que dice mucho, es que tengo que hacer esto, es que no puedo, es que es que es que... También el ser incoherente, o sea, cuando lo que decimos, hacemos y pensamos, no va en la misma dirección, pues surgen las enfermedades. El cuerpo se revoluciona. Y sobre todo tomar decisiones, que es importante tomar decisiones. A veces nos cuesta, porque implican cambios, pero son fundamentales, y hay que tener responsabilidad. No echarle la culpa a los demás, tú y únicamente tú eres responsable de todo lo que te pasa. Porque nadie te está apuntando con una pistola para mantenerte en un sitio o seguir en una situación en la que no te conviene, ¿no? En la que no te conviene. Me gusta mucho lo que dice, lo que pasa es que a veces cuesta tanto tomar decisiones y no seguir haciendo lo que el resto de la gente que te rodea espera de ti. Pero bueno, estamos hablando ahora de tu caso. Iván, graduado en turismo, incluso llegaste a ser distinguido del turismo por el Cabildo de Lanzarote en el 2004. Sí. Yo no sé si sigues inmerso en la industria o vas por otros derrotes. La verdad es que no sigo relacionado con el ámbito turístico, pero sí es verdad que después de terminar el grado en turismo, yo me especialicé un poco en la implantación de sistemas de calidad y pues un poco sigo en esa línea, trabajando. Me gusta. Después también leo en tu blog que te gusta muchísimo la cocina. No, la cocina, bueno, me encanta cocinar, pero es verdad que no sé nada de cocina. La gente me decía, tú sabes, solo sabes hacer cinco cosas, pero esas cinco cosas te salen bien. Pero sí me encantaría, me encantaría aprender muchas más cosas. Iván, en el libro, que ya digo, todavía no he tenido oportunidad de leer, ¿cuentas algo acerca del tratamiento, ese proceso de tratamiento? Sí. Yo el libro, digamos que es un recopilatorio del blog, aunque he añadido material también que va hilando un poco las entradas que hice en su momento. Sobre todo el primer capítulo, el primer capítulo es el cáncer, una oportunidad, porque un poco narra esos siete meses en los que yo estuve conviviendo con la enfermedad. Fue un proceso de siete meses. Y yo, evidentemente, también tomé el tratamiento convencional, la famosa quimioterapia, aunque yo le di un enfoque diferente. Yo, cuando iba al hospital, a mí me gustaba decir que era un tratamiento de belleza. Y yo decía, muchas veces decía, uy, me estoy cansando ya de decir esta palabra, pero la gente después me animó a continuar la línea, porque mucha gente dice, eso es una porquería lo que te meten. Digo, si estás pensando eso, es como una incoherencia, ¿cómo estás permitiendo que te pongan...? No, yo decía que era un tratamiento de belleza y que me iba a quedar estupendo y maravilloso para cuando terminara, mira, mira cómo estoy, ¿no? Estupendo. Y entonces, yo sí tuve ese tratamiento convencional, pero luego tuve la fortuna de también descubrirme a mí mismo y yo era una pura incoherencia, pura incoherencia. Y por eso llegó un momento en que terminé agradeciendo la enfermedad. Y día sí, día también lo agradezco. Yo sé que es un poco fuerte y un poco difícil y que no todo el mundo... Bueno, yo entiendo el punto en el que lo dice. Yo supongo que una vez superada la enfermedad, ha dado una vuelta a tu vida y te la planteas de otra manera. Sí, sí, ha dado un vuelco, pero es que no agradecí la enfermedad cuando terminó el tratamiento y cuando me dijeron que estaba sano. No, agradecí la enfermedad antes. Yo estaba escribiendo y me di cuenta de una serie de incoherencias, empecé a emprender acciones, salí del infierno en el que estaba y entonces me di cuenta de, wow, es que la enfermedad ha venido a ayudarme y tenía como esas ganas inmensas de gritarlo, de decirlo. Digo, da igual, da igual que el tratamiento no funcione o al final que no sane. Yo me estaba encontrando tan en paz que lo quería decir sin saber muy bien qué iba a pasar conmigo. Y una vez superada la enfermedad, Iván, ¿qué cambio ha registrado tu vida? ¿En qué has cambiado? ¿En la manera de comer? ¿En la manera de hacer deporte? No sé. Pues mira, realmente yo comía absolutamente de todo, pero es verdad que el tratamiento convencional también tiene una serie de efectos secundarios y entonces me han recomendado un cambio de alimentación y entonces lo estoy siguiendo y ahora para mí no es que muchas veces la gente ahora evita comer X cosas por miedo a enfermar. No, si lo haces desde el miedo, pues vas a recibir ese tipo de experiencia. Si lo haces desde el amor y porque te está gustando esa nueva forma de alimentación, pues bienvenido sea. Entonces, en mi caso al principio es un cambio, pero luego ahora estoy encantado. O sea, yo no soy radical, yo no evito una cosa totalmente, pero si es verdad que me cuido un poquito más, intento comprar todo ecológico, natural y un poco organizar yo mis comidas. Pero evidentemente sales a la calle y disfrutas también de lo que puedas comer. Deporte, pues también hago un poco como hacía, pero sobre todo es tomar las riendas de mi vida y seguir siendo coherente, que eso es lo que me enseñaron y eso es lo que a mí verdaderamente me cambió. Estupendo. La presentación del libro, recuérdanos. Tengo que decir que el libro está editado con punto rojo. ¿Es gratuita? ¿Puede ir cualquiera? ¿Hay que pedir invitación? No, al teatro podrá ir quien quiera. Evidentemente, yo digo, evidentemente hay unas plazas limitadas. No sé si se va a llenar el teatro. A lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces, que vaya a todo el mundo que quiera y yo estaré encantado de recibirlo. ¿Ha levantado mucha expectación el libro o no? Sí, la verdad es que el tema de cuando empezamos a anunciar la portada ha llamado mucho la atención y bueno, ahí estamos, estamos un poco preparando todo. La portada es una portada muy bonita. No sé si eres tú, se te ve saltando. Sí, sí, soy yo. Estoy un poco, lo que quiero reflejar es, pues estás saltando de esa zona en la que aparentemente controlas todo, estás seguro, pero te están diciendo, oye, salta al otro lado que ahí te espera el regalo. Y evidentemente en el momento en que salté tenía miedo porque no sabía con lo que me iba a encontrar. Pero también me dicen, muchas veces me han dicho, cuando salta en ese entorno que es una incertidumbre, quizás es donde la magia ocurre. Pues no sé si ocurrió la magia, pero bueno, aquí estoy, cuatro años después, y todo para mí es una aventura porque ¿quién me iba a decir a mí, cuatro años después, que abrí el blog pensando que simplemente lo iban a leer tres amigos, que iba a estar a punto de presentar un libro, ya está escrito y ya preparando todo, ultimando todo. ¿La portada de quién es? ¿A quién se le ocurrió? Pues se me ocurrió a mí. La idea, evidentemente, elegí a un fotógrafo que me hizo un trabajo precioso, Gesiel Martín, y entonces la idea fue un poco, vamos visualizando, entonces yo sentía que tenía que haber un regalo, y es verdad que de esa portada a la que hubiera sido la inicial, pues ha cambiado mucho, entonces me he ido aconsejando y he recibido los consejos de esas personas y al final he cogido lo que he considerado y me ha llevado a ese resultado que estoy muy satisfecho y muy contento. Es preciosa ya leer el libro. Se puede conseguir por e-book, ¿no? Sí, el libro estará a la venta el día de la presentación, luego a partir del día siguiente estará en las librerías locales, y luego ya informaré bien, pero bueno, ahora mismo a través de la web Punto Rojo Libro se puede conseguir, pero más adelante estará colgada en diferentes plataformas, en Amazon, y en e-book estará en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, en FNAC, entonces ya cuando tenga yo esa información ya la pondré en el blog. Bueno, a mí no me queda sino agradecerte de tu presencia aquí, me ha encantado conocerte, les recomiendo que le echen un vistazo al blog, yo no sé si en las redes sociales cuelgas algo o no. En Facebook sueles colgar cositas, te buscamos por tu mismo nombre, ¿verdad? Sí, Bermúdez. Bermúdez. Bueno, va a ser un exitazo la presentación, seguro, o sea que no tengo que desearte suerte ni nada de nada. Va a ser como un, yo quiero que sea algo, un homenaje y estar rodeado de todas aquellas personas que estuvieron conmigo en ese trance y que de hecho han colaborado, aparecen también los testimonios de dos de las enfermeras que estuvieron conmigo y estoy muy orgulloso de que formen parte del proyecto. Estupendo, Iván. Lo dicho, no se lo pierdan, el próximo día 18 en el Teatro de Tías, presentación del libro Cuando abracé la vida. Gracias, Iván. Gracias a ti, perfecto.